Querido Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Tenemos o no tenemos? Bien, con gusto de saludarte. Oye, ¿cuál es tu opinión sobre la inflación y la decisión de política monetaria? Mira, yo creo que fue una decisión correcta considerando las circunstancias generales de la economía. Bueno, creo que parecería un poco contradictorio pensar que bajaron la tasa de interés en un contexto de tanta incertidumbre y de aumento en la volatilidad y con un mal dato de inflación, con un aparente mal dato de inflación, diría yo. Pero en realidad... Y con el mismo dato de la inflación general, ¿no? Sí, pero si vemos una tendencia general, digamos, la inflación sigue siendo ha venido bajando constantemente. Y la última vez que tuvimos datos como estos, que fueron en 2017, el nivel más alto de la tasa de interés que llegó a estar fue de 8.75. Entonces hay que entender que una tasa como la que teníamos ahorita, de 11%, pues es una tasa extremadamente alta y necesariamente elevada en términos de tasa de interés real, que ya estaba impactando en la actividad económica y que la desaceleración económica del país ya está de manifiesto que es un poco lo que escribía sin noticias en el país. Entonces, en ese sentido, creo que me parecen injustas algunas críticas que he empezado a leer sobre la decisión, que no consideran que las circunstancias son relativamente favorables en el sentido de la tendencia decreciente de la tasa de inflación subyacente y de que lo que está pasando con la tasa de inflación... Es que, perdón que te interrumpa, la inflación subyacente prácticamente ya está en la meta. Exacto. Y bajando. Está muy cerca del 4% y bajando, y entonces, pues dado eso no es necesario, no era necesario en mi opinión mantener una tasa de inflación de alta en alta. Y por eso creo que hicieron el ajuste, y yo en ese sentido creo que fue una buena decisión, a pesar de que el contexto parecería sugerir que lo más razonable sería esperar. Pero entendamos que la Reserva Federal va a empezar a bajar, que posiblemente está atrasada la Reserva Federal y que va a bajarla en 50 puntos base. Y creo que en vez de que nosotros hagamos algo parecido en septiembre, pues mejor va a ser un ajuste de 25 puntos base ahora. Considerando que nosotros empezamos antes que prácticamente todo el mundo subir la tasa. Exacto. Y considerando que otros países de América Latina, por ejemplo, ya tienen tasas de interés nominales, pues bastante más bajas que esta. Entonces, creo que había espacio para el ajuste, y yo creo que fue en ese sentido una decisión razonable. No coincido con versiones que hoy han sido muy críticas de la decisión. Y me parece más bien que fue una decisión justificada en ese contexto. Yo creo que yo difícilmente podría estar más de acuerdo contigo. Yo creo que fue una decisión sí extraña para muchos, pero totalmente racional. Así es, para muchos puede ser un poco inexplicable, pero, insisto, si vemos el panorama más amplio, creo que se puede entender que había razones para haberla ajustado, incluso desde la decisión pasada. Sí. Entonces, no hay que desgarrarse las vestiduras un poco con la decisión, y más bien hay que entender el contexto y el generalizado, y yo creo que en ese sentido es justificable. Porque, además, la parte de la inflación no subyacente de la política económica tiene poco impacto, digamos, ¿no? Así es, y eso va a empezar a bajar. Además, si uno ve la dinámica estacional de la inflación no subyacente, sabemos que habrá llegado a su máximo posiblemente ahora en julio, y va a empezar a bajar, y eso va a empezar a hacer que la tasa de inflación general también empiece a bajar, porque la subyacente está bajando. Entonces, es interesante ver que en los pronósticos que hizo el banco, ajustó a la baja su pronóstico de la inflación subyacente de 4 a 3.9 para este tercer trimestre del año. O sea, que la inflación núcleo o el core de la inflación se está comportando razonablemente bien. Entonces, creo que en ese sentido se justificaba una decisión de esta naturaleza. Corréjeme si me equivoco, las decisiones de política monetaria se toman con base en el core de la inflación, en esta, ¿qué es el core? Y no en la inflación general, ¿no? En general se toman las decisiones considerando toda la información relevante. Pero un comportamiento relevante es el de la subyacente, y ese comportamiento ha sido bastante benigno, digamos, con una tendencia descendente muy estable, y que yo creo que, como decía antes, está incluso mejor de lo que anticipaba el propio banco, y por eso hizo su ajuste a la baja para el tercer trimestre del año. Y es importante señalar que no se modificó la convergencia a la inflación. Entonces, al 3%, al objetivo de la inflación, hacia fines del próximo año. Y creo que en ese sentido, pues la decisión está plenamente justificada, tanto con el contexto general, como decía antes, como en el contexto macroeconómico y con el modelo que el propio banco utiliza para hacer sus pronósticos, y creo que no debería generar tanto incertidumbre, tantos comentarios negativos como de repente aparece en las redes sociales. Es que yo he visto de estos comentarios algunos que a mí me parecen total y absolutamente injustificados, como que decir que ya se dejaron capturar en el Banco de México autónomo, que son chairos de clóset, creo que es exagerado todo eso, y sin entender que el Banco de México sigue haciendo lo que manda la Constitución, ¿no? Sí, así es, o sea, no tiene ninguna justificación, y me parece que la explicación que dio el banco en el sentido, en el comunicado diciendo que lo que anticipan es que la inflación no subyacente se va a empezar a ajustar a una vez que haya alcanzado este punto máximo, pues creo que es compatible con la decisión, y creo que no deberíamos pensar en una cooptación, en una gerencia del gobierno, ni mucho menos. Creo que es una decisión bastante razonable, y insisto, cabe recordar que en el episodio infesionario pasado, en un contexto más complicado que lo que tenemos en este momento, lo más alto que llegó a estar la tasa de interés fue de 8.75. Eso pone de manifiesto que el nivel que teníamos ahorita, pues era extraordinariamente elevado, que no era necesario que tuviéramos una tasa tan restrictiva, y que no se abandona la zona restrictiva, o sea, seguimos en una zona en donde el combate a la inflación está claramente definido por una tasa de interés real positiva, mucho más alta que la tasa de interés real neutral que el propio banco ha estimado. Sí, porque a inflaciones iguales, incluso con sesgos diferentes en expectativa, la tasa era mucho más baja, como tú bien lo dices en el paseado periodo inflacionario, ¿no? Así es. Entonces, vas a ver lo que pasó en el 17 y el 18, y ver que nunca llegamos a niveles de tasa de interés como esta. O sea, no es necesario una tasa extraordinariamente restrictiva. Lo fue en su momento para bajar la tasa de inflación, que sabemos que llegó a niveles muy elevados, más allá de 8%, pero ya ahorita estamos en niveles bastante más razonables, sobre todo en la parte subyacente. Entonces, dado eso, yo defiendo la decisión del banco, creo que fue una decisión difícil, sin duda, por el contexto macroeconómico, pero justificada. Sí, yo creo que la decisión que tomó Banco de México es la correcta, y además que le estructuró bien, digamos, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sin duda, creo que explicó bien los factores transitorios, como la parte subyacente, no subyacente, y la parte más estructural, que es la subyacente, que se está comportando bien. Y para el resto de la gente, también entender que la situación económica está, como decía antes, desacelerándose, y eso también contribuye a reducir las presiones inflacionarias. No es que eso sea un elemento en la decisión del banco, pero sí es un elemento en el sentido de que va a contribuir eso, reducir las presiones inflacionarias hacia adelante, y por lo tanto podría darse ese espacio de ajuste a la baja en otras empresas que se vio, ¿no? Yo siempre he querido que la política monetaria es, como alguna vez me lo explicó Agustín Carstens, que es como tratarle de calcular el agua a una tubería muy larga, la temperatura del agua, que la decisión que tomas, pues no es inmediata, ¿no? Que tienes que estar pensando en cómo van las cosas, ¿no? Exacto. Es como el agua, efectivamente, de una casa vieja, ¿no? Donde tarda en llegar el agua caliente una vez que la abres, pues el efecto de los ajustes en la tasa de interés, pues toman algo de tiempo, y hay que irse adelantando a eso, ¿no? Entonces, empezar a reducir la tasa de interés real me parece binominal, pues me parece una decisión justificada, razonable, y creo que es esto que yo, con la cual yo coincido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Te mando un abrazo, que te vaya muy, muy bien. Sigo leyendo. Me encanta leerte. Igualmente, a ver que está muy bien. Un saludo a ti y a todos los avisos. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Entrevista.